Seguirás ante todos a quitar las botellines y si me pones la música de ellas Bueno, quiero hacer una pregunta antes de nada a la gente ¿Oís bien? ¿Oís bien? La música Lo digo por la prueba de sonido aquí de los coleguitas de al lado que... Hola ¿Oís bien? ¿Sí o no? Vale, es que ricas cosas ¡No temazan alejo! ¿Oís bien? ¡No teozcamos! ¡No teozcamos! ¡Oh me voy a hacer nada alteroso de mis espaldas de un anad ¿De qué? ¿Sí? ¿Qué opción? No teozcamos y no deja que puede ser ¿Sí? ¡No teozcamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo la maratilla! ¡Gracias por ver el video! ¡Fuerto aplauso para ellas! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Estas chavales de Bilbao! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!